No todos los días se compra un Dior, güey. Este es el par que lo hice posible en un día. Por fin, cabrón. Para que vean que son de verdad, cabrón. Quiero llorar, güey. ¿Te llevarías esto o lo que tengo en la maleta? Mira, mamá, sin aportar a la cultura. ¿Qué opinan? ¿Me lo pruebo? No sé por dónde empezar, amigos. Estoy temblando, se los juro. El día de hoy, por fin, voy a comprar mi Jordan Dior. No me la creo. Me lo va a vender Tony, Tony Trouble, que ya lo han visto aquí en el canal. Fuimos a grabar allá en Texas con él. Me va a acompañar mi novia y Omar. Pero nadie sabe, nadie. Literalmente, nadie sabe que me voy a comprar ese par. Solo lo sabemos Tony y yo. Y estoy muy, muy nervioso, muy ansioso de ver ese par. Así que este es el primer intro. Van a haber dos intros porque tenemos que actuar para que la camarógrafa no se dé cuenta. Ya que estemos ahí, se lo vamos a decir. Le vamos a dar la sorpresa y ustedes van a ver... Pues si bien no van a ver su reacción total, pero va a ser una sorpresa total para todos. En mis redes no lo he anunciado. A mi familia no lo he anunciado. A mis amigos no. A nadie, 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 nadie sabe. Entonces, ahorita ella piensa que vamos a ir a grabar un video de un día como revendedor con Tony. Está en Ciudad de México. Sí vamos a grabar ese video, pero es posterior a este. Primero vamos a grabar comprando mi Jordan Dior, amigos. Estoy, se los juro, estoy temblando. Estoy muy feliz. Es de los días más felices de mi vida. Y, pues ya, ya quiero llegar. Quiero enseñárselos. Y ya, no sé qué más decir. Nos vemos. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a grabar el tercer episodio de Un Día como Revendedor. ¡Ventiris! El día de hoy nos visitó el buen Tony, Tony Trouble de McAllen, Texas. Desde McAllen vino a visitarnos. Viene a dejar dos pares, o tres, no recuerdo bien, pero de lujo, así, de lujo. Lo vamos a acompañar a entregar esos pares. Uno de ellos es para la tienda Gallery. Y el otro, creo que es para Dropshop. No estoy 100% seguro, pero, pues, ahorita van a ver, se van a sorprender. Tony es un gran amigo. Le vamos a hacer preguntas de todo tipo. ¿Cómo consigue los pares? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto hay que invertir? Todo, amigos. Así que, vamos a ello. Y, bueno, amigos, ya nos encontramos aquí con el buen Tony, mi hermano. ¿Cómo te fue en el viaje? Tanto tiempo sin vernos, ¿no? Ya llevamos un rato, ¿no? Sí, claro, como dos semanas, ¿no? Ese último video que grabamos con cabeza. No, después fuiste a la tienda y nos vimos en hype, güey. Antes de que critiquen a Tony por traer lentes oscuros, deben de entender que nos está dando el sol a todo lo que da detrás de la camarógrafa. Teníamos que mencionarlo porque dije, güey, no quiero que digan que este dato se creía un chingón usando lentes aquí adentro, ¿no? Pero no, sí, está medio... Está fuerte, está fuerte el sol. Como sabrán, hay un fuerte calorón en Ciudad de México. Sí, güey, se ve muy calor, ¿no? El día de hoy, amigos, vamos a grabar un día como revendedor con el buen Tony, que para mí es uno de los mejores revendedores del mundo. Gracias, güey. Sinceramente, o sea, yo ahora que fui a su tienda, vi esa bodega y... No, no es normal. Ni en México hay una bodega así, güey, ni del mejor revendedor. Tiene una bodega de ese calibre. Y aparte, güey, la cantidad de grails que tienes ahí, tienes varios Manila, Red October, toda la colección de Off-White, Dior's, Legends of Summer, DJ Khaled... Todo, gracias, güey. Todo, güey. Entonces... Todo lo que nos imaginamos un día. Y eso es de admirar, hermano. O sea, para mí es un honor tenerte en esta sección del canal, en este episodio 3. Uh, bueno, early. ¿Qué tienes aquí, hermano? Cuéntanos. Pues mira, este, ahorita traje unos Diorcitos muy buenos, ¿no? Este, volvamos a la Ciudad de México. Vinimos de Texas, este, más o menos de vuelo, son como dos horas. Ok. Y pues, nos echamos la vuelta porque, pues, teníamos una entrega, ¿no? Nos vinimos a entregar unos par de Dior. La verdad es que fue una aventura. Todo fue de poco, corto momento, desde el par número uno hasta el par número tres, porque empezamos con un par, ¿no? Yo venía nada más por un par. Ya tenía, ya me lo habían comprado, este, tenía que venir a entregarlo. O sea, era de que tenía que venir. Ya tenía, ya me lo habían comprado. Y ya se cuenta que, pues, vengo, ahorita por eso estoy aquí, para entregar ese, ¿no? Pero, pues, al transcurso del tiempo, lo que pasó fue que, pues, me marcó otro amigo, y, oye, güey, ocupo algo, ¿no? El Dior, y lo mismo, ¿no? Y luego me marcó otro amigo, ¿no? Y me dice, sí, güey. No, y eso fue antes de que yo volara un día antes. Así que aventé como un home Hail Mary, ¿no? Como el paso más largo de fútbol americano, ¿no? El par este estaba en Nueva York. ¿Antier? Estaba en Nueva York, Antier. Llevo a Texas ayer. Y hoy está en la Ciudad de México. Así que, pues, ha pasado por varios... Por tres ciudades en tres días. O sea, he estado imposible. Ha estado muy cabrón la aventura de este par, pero, pues, me alegra que lo hayamos traído y me alegra que haya pasado que logré el tercer par, porque, pues, para mí era muy importante lograr la movida. Y más que nada porque ya venían, ¿no? Y dije, pues... Aparte, ya has vendido varios. O sea, no son los primeros grandes. Si ustedes no lo saben y no lo siguen en su Instagram, que aquí va a estar apareciendo y el de su tienda, él le vendió un Jordan Dior a Edwin Cass, güey. Al de Grupo Firme. O sea... Nos acaba de poner, creo que, la semana pasada, cuando estuvo en Los Ángeles. Y, de hecho, nos hablaron porque querían otros pares, pero, pues, no. No, sí, el chavo, este, muy buena onda y ahorita, pues, se ha vuelto cliente. Le gusta lo bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Edwin Cass, ahí tú. No, sí. No, güey. El chavo es muy cabrón, güey. Muy admirado de su trabajo, ¿no? Este... Tiene un equipo que es el grupo, ¿no? Y cuando estaban en la tienda, él le compró pares a todo el grupo, ¿no? Eso sí es de Gunsters. Y a los que querían, o sea, ¿de qué? El que quiera, ¿no? Ok. Así que, pues, él se compró los Dior, pero no nada más... O sea, para que no digan que, ay, nada más se compra para él. Sí, y eso, pues, al igual, o sea, no... Y no lo anda presumiendo. No, no lo dicen, no, nada. Y, o sea, para el equipo, ¿no? Y todos los que le chambeaban. Y, pues, eso, pues, también hizo muy chingón, este, porque sí fue toda la banda. Pero, pues, sí, este, le hemos vendido varios Dior's a varias gente acá importantona y asistido también, este, en ayudar a otra gente... A conseguir... Y a la venta, claro. Porque, pues, todos tenemos una clientela muy fuerte, ¿no? Que nos confía y, pues, nos damos ahí un ayudadito. Algo, algo también que aquí... No lo vamos a decir, pero hiciste una muy buena compra aquí en México. Mira, no. Es el igual y puede ser otro video, ¿no? Pero, pero, mire... Pronto lo verán en el canal, igual la semana que viene. A ver, ¿no? Podemos hacer un boxing, ¿no? Exacto. ¡Ay! Lo tapamos. No van a ver nada. Si vieron, vieron. Y si no vieron, no vieron. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. A ver si se imaginan qué hay en este sobre, de qué compra fue. Amarillo, ¿no? Todavía no llega, ¿eh? O sea, tan así está esa compra que no ha llegado lo que compró Tony. Es algo muy, muy, muy... Sí, la verdad que... Al retail, o sea... Sí, la verdad que hemos trabajado mucho por conseguir este par. Y hay alguien que ha comprado a través de este año Louis Vuitton, ha sido yo. Y te lo merecías. Sí, siento que... Sí me lo merecían, ¿no? Si algo me ha merecido en este mundo, ha sido lo que está ahí, ¿no? Porque no hay que mencionar, pero... Pues no me va a dar una idea. Ya, pronto lo verán aquí en el canal. Una patineta, una bolsa o algo, ¿no? O un baúl, no sé. Ahí ustedes... Un trainer, también. ¿Quién sabe? Unas Yeezys. Nada. Las Yeezys. Yeezy, Louis Vuitton, las vi en el piano y se hace rato, güey. ¿Está? Pues, ahora sí. Ahora sí qué, güey. Ahora sí qué. Le voy a dar una sorpresa a mi equipo. ¿A todos? Ya me compré Jordan de ahora, amigos. No mames. No mames. Chequen la talla. Ay, yo también voy a llorar. Sí, güey. Chequen la talla. Espera, espera. Todavía no lo muestres. Todavía no lo muestres. Mierda. No mames. La talla, la talla, la talla. La camarógera fue destaque. No se lo cree. Aquí van a estar viendo su reacción. No. Ahí la tiene grabada, Tony. Esto es una locura, amigos. No estás loco. Estás loco. Nadie sabía de esto, Tony. Solo tú y yo. Lo hicimos posible en un día, eh. Este es el par que... Este es el par que lo hice posible en un día. Que tenía como tres meses buscándolo o más, ¿no? Sí, había batallado. Ya me tocaba. Lo chistoso de esto es que conseguí uno y se vendió como a la hora y llegué a conseguir otro, güey. O sea, me llamó. Para quien no lo sabe, Tony me llamó en la noche hace como tres días. Ah, que venía por acá, sí. Me dice... Y no te colgué. Ajá, voy a ir, güey. Ahí nos vemos. A ver qué armamos. Me colgó. Y como a los diez minutos me vuelve a llamar. Güey, ya salió tu Dior. Le digo, güey, pregunta qué pedo acá. Y estaba un poco caro. Intentaron negociar. Por negociar se fue el par. Y digo, pues ya ni pedo, güey. Ya será para otra. Pero también, la verdad, se vendió muy rápido. Exacto. O sea, porque se mueve rápido, pero ese, la verdad, duró en el mercado una hora, güey. La neta. O sea, se murió. Y entonces, al poco rato, me dice, güey, salió otro. Estás en tu día de suerte. Y salió aún más barato que el otro. Sí. Sí, se armó. Se armó. Y por gracias a Dios, pues, aquí lo traen. Ay, estoy temblando. Bien. La que me voló. Nadie, nadie. Volamos hasta la Ciudad de México para traerles el par. No, pues, claro que valía la pena viajar por tres Dior, güey. Ya uno ya lo fue a entregar, Tony. Pero, de todas maneras, se va a armar este video de un día como revendedor. Es el siguiente video para que lo vean. ¿Con quién les ponemos un clip de los tres aquí en México? Exacto, exacto. De todo el viaje, ¿cómo fue? Amigos, yo, yo se los prometí en un video. Les dije que no iba a pasar de este año. El trofeo, cabrón. Que ya, este año tenía que llegar. Este es algo que ya te merecías, güey. Mucho esfuerzo en lo que haces. Para cualquier sneakerhead, esto, pues, yo creo que es algo muy fuerte, ¿no? Es muy cabrón. Yo no lo tengo en mi colección, este... Estoy sudando horrible. Pero tengo algo que me había estado esperando, ¿verdad? Pero... La verdad que es algo que también quiero y... ¿Y algún día? Sí. Siempre lo revendo, cabrón. Un día en la vida de un revendedor, sí, cabrón. Tienes un par y te lleva un cliente y tú lo vendes. Y si eres Tony, lo consigues de nuevo. Sí, porque dices, lo voy a volver a conseguir. Pero bueno, güey. El mío es 8.5 US. Aquí pueden ver la talla. Aquí está. Size 8.5. Ah, pues, hablando de mi talla, esta es mi talla y la cámara. Ah, mira, aquí está el low, que este es para dropshop. Para dropshop. Que bueno, eso lo contaremos más a fondo en el siguiente video. Vamos a platicar de cuánto se gana, cuánto hay que invertir, qué sacrificios hay que hacer, cómo se le hace para conseguir estos pares. De todo eso lo vamos a hablar. Creo que lo único que había tenido bien bien en mis manos era el low. Y pues ahora mi propio Dior. Pero güey, te está envuelto, te lo envolví. Gracias, gracias. Te lo envolví porque no quería que se raspar, güey. ¿Qué pasaste de ver? Vamos a ver. Pero bueno, antes que nada hay que pagar, ¿no? ¿Quieres enseñar el dinerote? Tienen que ver para que no digan ay, no es cierto, no, nada más te lo prestó. Sí, bueno, échalo aquí, ponlo aquí entonces. Para que vean que hay con queso, ¿eh? Sí, en quién está. Que hay quesadillas con queso en México. Ay, ¿verdes? Azules. ¿Azules? Como dice Anuel, los de 100 son azules como el pelo de Carolina. Ey, these are my favorite. Me gustan, me gustan. Véntalo, cuéntalo si quieres. No, no hay que contarlo porque no se tiene que saber en la cámara, pero mira. Para que vean que son de verdad, échale, cabrones. Mira, lo ponemos aquí en el solecito porque luego dicen que es dinero falso, pero bueno. Estuve por bastante tiempo cambiando dinero. Nada falso, ¿eh? Yo no hago nada para la cámara, cabrón. Mucho menos un viaje. No, 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 no. Estuve bastante tiempo cambiando dinero. De hecho, al final hasta se salió un poco del presupuesto por lo mismo de que tenía que ser un envío express y acelerado. Estoy muy nervioso, amigos. ¿Sabías algo, cabrón? Nadie sabía nada, se los juro. Ni mi familia, ni nadie, 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 nadie. No quise que ahí se fueran a llevar por algo. No, y... Sí, la verdad que tú me dijiste de Wendat. Sí. Y yo le dije, güey, ahorita vamos a llegar. Le dices que no, que es un video... Todo fue muy rápido, la verdad que... Ni chance hubo, a la verdad. Eso es un buen clon, güey, la verdad que... Se parecen, ¿eh? Tun, tun, tun. No, mamá, les quiero llorar, güey. Así como tú estabas en un video. Sí, güey. Así, güey, así. Chan, 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 chan. Leche con pan. No, no, por fin, cabrón, no. Leche, Tony, cabrón. El nada, cabrón, ya sabes, güey, hermanito. No, no manes, cabrón. Vean esto nada más, amigos. Se tuvo que emplayar por cuidado del parque. Sí, esto lo saqué de la caja para que vieran. 100% original, con Tony, con status. Ya, no hay padre. Y bueno, a ver, saquemos todo. Sigo temblando, güey, te lo juro. O sea, no me la termina de creer, güey. Pues, güey, no, no. La pregunta del millón, güey. ¿Cómo te lo vas a poner? No sé, güey. Yo estoy seguro que todo el mundo va a comentar eso, ¿no? Sí, güey. ¿Cuándo se los va a poner, Saúl? Aquí están. ¿Cuándo se los vamos a ver? Todos sus accesorios, su cubrecolvos para cada pie, las plantillas que... Siempre las había visto en tenis de alguien más, ¿sabes? O sea, lo vi con Ricardo, lo vi con... ¿Él se los pone con esto, Ricardo? No sé, la verdad. No sé con cuál se va más cómodo. ¿No? Creo. Pero nunca el mío, güey. ¿Este con qué más viene? Nada más así, güey. No, trae los... Ah, ¿viene adentro? Los puse aquí para que no se cayeran de la caja. Pues, a ver, vamos a... ¡Ay, no! ¡Sin miedo! Como que si fueran tuyos, güey. A ver, güey. Ya, sí, sí. ¿Qué puede pasar? Hacia el rato van a estar uno en el suelo, güey. No, madre. Es otro monstruo, güey. Pues, trae un hombre. Güélelo, güélelo. Si no lo oliste, no lo compraste. Ay, no seas mamón, güey. ¿O en la Italia? Esto representa muchísimo. El trofeo mayor, güey. Yo creo que sí ha sido de los que más trabajo me ha costado porque aparte, o sea, ya fue en un momento donde... O sea, cuando salió fue en un momento donde tal vez sí podía comprarlo pero con mucho esfuerzo. Sí, claro, güey. Y siempre que... No era prioridad en la vida, ¿no? Ah, no, güey. En la vida, ¿no? Ya que siempre que se presentaba también la oportunidad se pasaba mucho del presupuesto. No era mi talla. Había media talla arriba, media talla abajo. Y Tony fue el que cumplió mi talla. O sea, él fue el que me dijo güey, sí sale, no te preocupes. Y me dijo no te desesperes. Porque yo me había desesperado. Yo ya lo quería. Y yo siempre se los he dicho, amigos. O sea, cuando el par... Yo no estoy subiendo. Es para ti. No importa qué pase. No importa nada. O sea, ese par va a llegar a ti. Y este par es una locura. Estamos acompletando el trío fantástico. Ya tenemos el Freddy Krueger. Ahora el Dior. Y nos falta el Mag. El Mag. Esperemos pronto igual con Tony. Sin problema, güey. Aquí está, miren. Su collarcito del Jomper. Ahora sí, Ricardo. Cabeza de tenis. Todos, a todos los estoy fronteando. Ah, miren. No hay que olvidarlo. Exacto, las plantillas. Las ormas, las ormas. Son de plástico duro. Es que no fallaron nada en esta parte. Lo más importante, lo más importante. No sé, no es el número. El número, el número. Es el dos. No, no es cierto. El número uno. El que decía Sos by Jay-Z, ¿te acuerdas? El réplica. ¿Eso que dice Miami? No es cierto, no es cierto. Creo que sí hay uno que dice Miami, güey. Pero es uno, güey. O sea, es Friends and Family. O sea, que debe ser de Travis, güey. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Es muy limitado. Aquí está el Vings. Y aquí las extra laces blancas. Que no sé si vengan amarradas. Por eso mejor. Las dejo ahí. No le quiero mover. Fue difícil esta misión. En todo aspecto. O sea, sí. Se complicó. Desde hasta mi parte, ¿no? Sí, o sea, desde buscar la talla se había complicado esto. Se complicó una vez que ya habías conseguido la talla. Se complicó el envío. Se complicó todo, güey. ¿Qué par les gusta, eh? A ver, comenten a mí. Ah, bueno, también me falta el low, güey. Sí, ya sabes que te lo he armado. La prioridad era el high, obviamente. No, el high es un mejor, cabrón. No, güey. O sea, no, no. Estoy que no me la creo, cabrón. Y no todos los días se compra un Dior, güey. Y no todos los días se compra un Dior, güey. Dior, güey. ¿Te imaginabas esto, camarón, Amar? ¿Te imaginabas esto, Omar? No, no. ¿Te sorprendió, güey? Sí, un gancho. Me quedé así. Ahora vamos a catasfixiarlo. ¿Te llevarías esto o lo que tengo en la maleta? No, ese será en otro episodio, güey. Sé que armarlo, güey. Sí, no mames. Amigos, no sé ni qué decirles. Estoy sin palabras. Este par fue hecho en Italia. No se vendió en Nike. Se vendió en Dior solamente a clientes exclusivos. No me acuerdo cuántas... Dos mil dólares. Y la rifa y rifas. No, digo, no me acuerdo cuántas horas se tardó por hacerse cada par. Cada par. Fue hecho a mano, obviamente. Creo que un día cada par. Si no me quedó... Algo así, algo así. Pero sí es un buen tiempo. Solamente existen ocho mil quinientos pares en el mundo. Yo sé que suena a muchos porque, por ejemplo, yo tengo el Canary que son doscientos cincuenta en el mundo. Pero este, la demanda que tuvo, el hype que se le hizo, que llevaron solamente a los mejores influencers, a los mejores artistas. O sea, solamente el hecho de que saliera Travis en las fotos. Quiero seguir este par en diez años, ¿no? Para saber lo que... En diez años queda... O sea, este par es historia, ¿no? Es historia. Es de los más caros, más vendidos, la verdad. Es el que terminó de abrir la pauta de Nike con ciertas marcas o Adidas o... O sea, ese junte de marcas. Antes era imposible, Tony. Todavía lo encuentro de talles, güey, y he vendido un chingo. A ver, güey. ¿Qué dices? Ah, no mames. O sea, aquí viene el Jumpman y acá, ¿qué viene, güey? A ver. Creo que también dice Dior, ¿no? Ah, dice Dior, güey. Ah, es uno y uno. ¿Qué opinan? ¿Lo pruebo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey, pruébatelo. No pasa nada. Ya son... Mira aquí el tapete, güey. Son tuyos, cabrón. Ahí sí van a saber que este dinero al igual puede ser verdadero o falso, pero ya cuando se los probó mi compa, yo no dejo que nadie se los pruebe, ¿eh? Sí, no, no. Ya con ese tiempo, ¿a qué? Se está comprometido. Tú dime cómo se siente, güey. Ni yo me he probado, güey. ¿No te lo has probado? No mames, güey. Ya sé que he tenido oportunidad, ¿o no? Pero pues... Digo que yo solamente... Respeto, respeto lo que no es mío. Ya que sea mío, yo me lo voy a poner así como mi brother. Solamente se lo había visto a los demás y yo los admiraba a todos los que lo tenían porque decía, a ver, güey, o sea, yo quiero estar así algún día y pues es esforzarse hasta conseguirlo, ¿no? Fue el día de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es un día muy importante. Hoy es viernes 3 de junio. La independencia. Quedó marcado para la historia del sneaker game. Mira, mamá, sin aportar a la cultura. Muy bien. Viernes 3 de junio, fecha en el calendario. Es que parezco un niño pequeño con un juguete nuevo. Además no voy a asustar la canceta rota, cabrón. Atrapada. Ya me cacharon. Vamos a ver si es Cinderella ahora, ¿eh? Tum, tum, tum. Muy, muy, muy nervioso. Venga. No quiero desabrocharlo más. Cinco horas después. ¿Ahí tú en casa dejaste que se lo probara? Fíjate que fue el único, güey. Pero porque sabía que se lo iba a llevar, cabrón. El güey ya tenía como una hora viéndolo, güey. Te lo juro, güey. Se lo probó y cuando se lo probó ya valió madre. Ahí, desde ese momento me dijo que sí. Sí, pero no cualquiera. La camarógrafa sabe lo que representa para mí, ¿qué tal? Es el anillo del campeonato, ¿eh? No, güey, no nos vayas a sorprenderte. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Fosfa, fosfa, ahora sí. A ver. No, mame. ¿Se siente buen varo? Se siente hecho en Italia. Se siente fino, güey. Se siente fino, güey. ¿Cómo se ve, Tony? Al fino, viejo. Al fino, mame. Sí, pues queremos unas fotos, ¿eh? Al huevo. No, esto se festeja con una carnita asada, güey. Al huevo. Sí, güey. O sea, no saben lo que esto representa para mí. Por eso no quería decirle a nadie. Le quería que fuera sorpresa total para todos. Ustedes que están viendo el video hoy, apenas lo anuncio en Instagram. Ni en Instagram les voy a avisar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. O sea, ya hasta que el video esté arriba lo van a poder saber. Te mamaste, Tony. Vente, te quiero en un lugar. Al huevo, cabrón. Al huevo. Al huevo, no la ar. Trato, ¿eh? No, no te lo voy a dar. Ya sabes, cabrón. Un placer conseguirte el buen pan, ¿no? Tenía que hacer con él. Yo no lo conocía antes. No estaba seguro dónde comprar mi Dior. No es un par fácil de comprar, ¿sabes? Claro, claro. Porque es un buen dinero que no me quedo arriesgado en ningún aspecto. Y aparte, lo viste antes de pagarlo, así que... Es que me falla, ¿eh? Si no te hubiera gustado algo, no lo hubieras pagado. Y no hubiera habido problema. Sí, no. O sea, es que también en eso, amigos, Tony me hizo el favor de comprarlo sin que yo se lo pagara. O sea, no... Por situaciones no hubo forma de pasarle el dinero. Sí, estamos en Estados Unidos, México. Es un difícil. Entonces le dije, güey, este... Cómpralo y yo te lo pago. Tony, la verdad, se rifó muy, muy cabrón. No me cobró ni un solo peso extra. Estás cabrón. Me cobró todo así... Obviamente por ser amigo, pero de todas maneras, o sea, si quieren un par en reventa, quieren cualquier par que quieran. Como que le damos un descuento ahí, ya sabes. Sí, sí, dicen que en mi parte de reventa... El pasado fueron y de hecho dijeron, dijeron, oye, vimos el video que sí... Y ya está, cabrón. Ahí está su descuento, güey. No, pero de hecho, aprovecho este video para decirles que empezamos un sistema de puntos en la aplicación que es Status VIP Rewards. Prácticamente compras en la tienda la gente que está en Texas o cerca de la tienda. Pronto lo tenemos en línea también. Pero lo que compres se va a dar puntos y esos puntos están en acceso a merch, a descuentos, a comprar cosas. es como dinero. Se les está poniendo dinero. Eso es innovar en la reventa, eso es aportar. Gracias, gracias. No nada más mencionar que... Ah, esta es la historia de este par. Estamos intentando cosas nuevas, ¿no? Y es muy importante seguir cambiando el juego e innovando, ¿no? No voy a mencionar marcas, me da alegría, ¿no? Que nos estén viendo y que vean lo que hacemos. A mí también. Yo me alegro que te vaya bien. Yo siempre voy a querer que un amigo le vaya bien. Tengo mucho sentimiento encontrado. No sabía que... ¿Cómo iba a reaccionar? O sea, no sabía si... De hecho, nos vimos hace rato, fue por mí. Yo pasé por el aeropuerto, lo traje. Pero no, está la maleta, pues no hablamos mucho del tema. Veníamos a otras cositas también. Sí, cabrón, ¿eh? Nada, mucho gusto, güey, que... Y pues así como haces tú, ¿no? Sí, ya. Quiere, ya. Quiere, ya. No, o sea, yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todo mi equipo que siempre me han apoyado, que están en las buenas y en las malas. Es un muy buen equipo. Tengo un muy buen equipo, no puedo quejarme nada de eso. Se requiere. Tengo que agradecer también a mi familia, a mi mamá, que siempre me ha apoyado, o sea, no, estoy muy agradecido con todos, muy... Con Tony, o sea, por conseguir esto, o sea, nunca, nunca me deja abajo el Tony, o sea, si le dices, oye, tal cosa, sí, me pedo, güey, ten, hace lo que sea por un amigo. Ten por seguro que yo voy a hacer por ti lo mismo. Ah, ya sabes, güey, ya sabes, ya sabes, ya sabes. No sé qué más decirles, güey. Ya me sigo. Ya, les vas a decir, aunque tienes el Dior, güey. Ya sé. Es lo único que se tiene que decir. Lo último que les voy a decir es que... Antes de que digas eso, como se dice, el esfuerzo se nota a base de lo que viene, ¿no? Y no es tanto el dinero, ¿no? Sino, porque no estamos poniéndole un valor al Tony, sino es un trofeo, que al igual que sí es un valor muy cabrón, pero significa mucho más que el dinero. Totalmente, güey. O sea, para mí, esto no representa nada más dinero, es esfuerzo, es dedicación, es desvelos, es enojo, tristezas, de todo, de todo. Soñarlo también, ¿no? Porque tienes que soñarlo, ¿no? Y eso es algo muy importante que... Y yo siempre les digo en todos los videos, de que te lo tienes que creer tú solo, ¿no? Porque si no te lo crees, es como de, ay, no lo voy a tener, y es como digitalita, y pronto el airbag, ¿no? Y al igual y te reíste un poco, porque la gente al igual se ríe, como de que, ah, güey, a lo mejor sí es verdad, a lo mejor no, pero, o sea, va en serio, ¿no? Sí, es la siguiente meta de Grey, esperemos que sepa para el 2023, no lo sabemos, Ricardo lo decía demasiado, decretarlo, no sé si sea verdad o no, ahora sí que como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, lo estuve decretando, yo creo que desde que salió, pero no se habían dado las circunstancias, y ahorita ya se dieron, por suerte, y lo último que quiero decirles, amigos, a todos, a todos mis seguidores, y a los que no me siguen, y a los que me odian, y a todos, a todos, es que esto, jamás lo cambiaré por un nuevo balance, en internet, hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos, ni yo, ni yo, ni yo, we have signs, Nike por siempre, amigos, Tony, Tony es experto en Dior, en total, le vas a haber vendido ya unos, ¿qué, 15? Oye, perdí la cuenta después de los 5, güey, o sea, ¿más de 10? Sí, no, o sea, vean el calibre de revendedor, o sea, para mí, que yo no conozco, sinceramente, muchos revendedores en el mundo, pero a lo que yo sé de historia, de eso, de revendedores, y así, o sea, hay tres que son, ¿cómo se dice? Cónicos, icónicos, exacto, el cual es Tony, 2Js y Drácula, o sea, son los verdaderos GOATs, y yo le tomo mucho mérito a todo lo de Tony, también porque siento que me identifico un poco con él, porque, pues ustedes no saben, ¿no? Toda la historia de Tony, obviamente, no, no, no se las tenemos por qué contar, pero, obviamente que ha vivido cosas difíciles, momentos de, que, que hay que tener bastante valor para superarlo, voy a agregar que con mi tienda, que yo mi tienda la abrí con lo que, con el valor de un par, ¿hace cuánto que yo abrí mi tienda? Sí, sí, sí me contaste, y hoy en día, y aparte todo lo que está en la tienda, y lo que está en la bodega, y lo que ya vendiste, y no te han pagado, porque Tony es así, o sea, luego llegamos a Luis Tony, y me dice, oye, tienes ahí unos pedidos, tienes que pagar, ah, sí, no, que ya había pagado, sí, o sea, le dijeron, oye, es que tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, todavía no lo tienen, así bien preocupados, y Tony, ¿a poco pedí eso? Tony ya lo había pagado, y ni siquiera se acordaba, o sea, para que vean, que sí se puede, y yo sé que va a haber gente que les diga, es que no, porque tú lo haces desde un privilegio, igual y sí, igual y sí, pero se los he dicho siempre, el no ya lo tienen asegurado, o sea, arriesguense, literalmente, todo en esta vida, yo soy fiel creyente de que todo en esta vida se puede, hay que tener muchos huevos, hay que sacrificar muchísimas cosas, no se trata nada más de echarle ganas, se trata de más allá de eso, o sea, conmigo podrán decir, es una tontería, pero, o sea, es lo que a mí me hace feliz, es lo que yo soñaba, es lo que yo quería, fue hasta que, hasta que lo pude conseguir, y se tienen que apuntar, así, tal cual se alinearon los universos, para que esto se diera, porque igual, igual y no coincidíamos en que yo estaba aquí, podían pasar infinidad de cosas, pero, como lo dije, si algo es para ti, va a ser para ti, y así fue Tony, sí güey, ahorita por un segundo que estabas hablando, como me quedé pensando, como que, o sea, que tuve como que, un, un, porque dices tú, como lo que hemos pasado, ¿no? Sí, y fue como que un, un regreso, rápido, flashback, y, regreso a donde estamos, ¿no? y, y, se siente padre, ¿no? porque, pues sí, hemos estado en lugares muy difíciles, y, y, a veces, que uno piensa que al igual y no hay tanta solución, ¿no? pero, pues, ahorita regresamos, es como que, me levanté aquí, estamos en la Ciudad de México, y, y, estamos bien, ¿no? y, estamos, estamos bien, dándole duro. No, la neta, sí te admiro un chingo, Tony, tenemos poco de conocernos, pero, ya sabemos bastante uno del otro, te, me abriste las puertas de tu tienda, de tu bodega, güey, me mostraste así lo más caro. Un placer, bro, este, la verdad que, pues, el apoyo es mutuo, ¿no? Y, o sea, entendemos algo, la, la meta es, pues, seguir, este, brindando el esfuerzo para el sueño que tenemos, ¿no? Y, y, ya estamos logrando muchas cosas, pero, o sea, todavía las que faltan, ¿no? Y, vienen más. Y, muy agradecidos, la verdad, no, no voy a quitar de eso. Nadie te ha regalado nada, Tony, eso es lo que me admira bastante de ti, la, la, la tuviste difícil en su momento. Claro, güey, y todavía no, todavía, güey, créeme que siempre pasan cosas, o sea, que uno tiene que solucionar, ¿no? Y, y cuando te das cuenta que eso es lo que vienes a hacer en este mundo, ¿no? A solucionar problemas, porque, pues, lo bueno de todo lo, lo, lo puede pasar fácil, ¿no? Pero, cuando llega, cuando llega lo malo es cuando uno tiene que saber actuar, que es lo importante, ¿no? Y a veces se nos olvida, y así es como uno mejora. Todos los días nos levantamos con esa actitud, ¿no? Para seguir haciendo cosas como estas, ¿no? Y brindando experiencias, Pues ya, amigos, eso fue todo. Esta fue la sorpresa. Muchas gracias a todos los que dieron click a este video, muchas gracias a todos mis seguidores que siempre me han apoyado. Esto es por y para ustedes, sin ustedes esto no sería posible, ustedes son clave, importantísima, clave fundamental para que yo lograra esto. Como se los dije, fue una promesa de mí con ustedes, yo no les iba a fallar, y no les voy a fallar jamás. Entonces, pues aquí está la prueba. Vamos a venir con mucho más contenido, esperemos que, como les digo, el siguiente año el MAG, o no sé, el Manila, el Paris Friends and Family, algo especial, algo especial. Todo puede pasar. A lo mejor algo que ni hayan visto, ¿eh? Todo se puede, ¿eh? No vamos a decir mucho, pero, pues, hasta aquí vamos a dejar este video, amigos. Recuerden que el próximo video es igual con Tony, un día como revendedor, episodio 3. Muchas gracias por todo, Tony. Algo que quieras agregar, algo que quieras anunciar, tu tienda, algo importante que viene para status, no sé, lo que sea. Claro, este, si vienen cosas buenas, esperemos pronto en México, ¿eh? No sé, no sé en qué parte de México, pero status somewhere here. Síganlos en su canal de YouTube, que le están dando todo el contenido. status.tx, el canal de Instagram, síganos, tenemos mucho contenido que viene, las aventuras están cabronas, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Las Vegas, vamos a estar por todas partes, todos los sneaker cons, con locuras como estas, siempre, clientes cabrones allá, güey. Sí, todos, la verdad que es contenido muy padre este, síganos, síganos, status.tx. Se viene también página de Facebook, está en McAllen, por si alguien quiere ir, ¿en dónde se encuentran? Estamos en la Plaza Mall, en McAllen, Texas, cualquier información, agréganos en Instagram, o en Facebook, status.tx. Tienen que hacer DM, por ahorita, pero vamos a tener website pronto. Y consigues todo. Sí, ahorita si se les antoja un Louis Vuitton, también lo consigo. Y bueno amigos, ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, por apoyarme, no sé qué más decirles, estoy muy emocionado, muy feliz. ¿Qué más dices, güey? Pues, nos vemos en la próxima, si les gustó este video, por favor, apoyenme con un like, un comentario, suscríbanse, activen la campanita, síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitch, ya tenemos dos páginas de Facebook, en una ya tenemos contenido exclusivo, donde vamos a dar recomendaciones, de tiendas de reventa, de retail, lanzamientos, pares que van a subir, pares que van a bajar, y también contenido de, pues de esto, exclusivo para ustedes, entonces, síganos, y nos vemos en la próxima, adiós. Ideazo, ¿no? Ay, güey, espérame, se me metió algo, ¿vamos a grabar o no vamos a grabar? Sí, 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 no tengo tu tiempo, ¿no? ¿sólo por una hora, güey? Ahí, está bien, está bien. Mira, tú sí tienes, güey, ojalá, ¿tienes con qué? No, estás caro, estás caro. Ah, su madre, güey. Si te los pisas un segundo más, es un estreno, güey, y no lo estamos estrenando todavía, solamente fue un cáliz.